2 Comentarios 2 Comentarios 2 Comentarios El fabricante francés Renault ha desarrollado junto al consorcio automovilístico alemán Daimler un nuevo propulsor de gasolina A1-3TC que se producirá en las plantas que tiene la compañía en Valladolid y Sunderland. Reino Unido, ha explicado hoy la marca, este nuevo motor, que tendrán incorporado el Scenic y el Grand Scenic, se producirá también en la planta que tiene Nissan en Reino Unido, en la factoría de Dongfeng, China, así como por la sociedad compartida que explotan conjuntamente Daimler y el fabricante chino Bike en Pekín, China, y en las fábricas que tiene Daimler en Colleda, Alemania, los vehículos que equipen este motor serán comercializados en el mercado europeo, en Rusia, Brasil, China, Japón y Corea del Sur, aunque también está previsto que se venda en África, en Oriente Próximo a India, el vicepresidente de motores térmicos y eléctricos de la alianza Renault Nissan Mitsubishi, Filipe Brunner, ha señalado que este motor 1.3TC ha necesitado de más de 40.000 horas de ensayos y de simulaciones. Su futuro es global ya que se fabricará en cinco plantas diferentes con unos volúmenes que se acercarán al millón de unidades por año, ha apuntado Brunner, en cuanto a los volúmenes de venta, Renault 3D que representen un millón de unidades que serán equipados en vehículos que pertenezcan al segmento B, C y D y a las unidades que se encuentren en la categoría de compacto premium de Daimler. Este motor, que ha sido producto durante un estudio de cuatro años entre los dos fabricante, estará disponible en tres niveles de potencia, 115, 140 y 160 CV, y estará asociado a una caja manual de seis velocidades o por primera vez en Scenic con una transmisión automática de doble embrague de siete relaciones. Con la versión de 115 CV el motor aumenta 30 Nm en comparación con el propulsor 1.2TC, un 16% más, en la de 140 CV, se incrementan 10 CV de potencia y 30 Nm, un 17% más, lo que en la circulación cotidiana se traduce en una mayor ayuda en bajo régimen y aceleraciones más vivas. Con este nuevo motor las emisiones de dióxido de carbón, CO2, se reducen un 5,5% en Scenic y un 8% en el Grand Scenic y no excederán los 125 g por kilómetro. Te puede interesar relacionados motor noticias relacionadas Renault, los coches de casual compensan los menores márgenes en los nuevos Volkswagen imparable, líder mundial de ventas por delante de Renault Nissan y de Toyota Renault Megane RS 2018, al alcance de todos.